La necesidad de proporcionar una numerosa documentación de los monumentos, inscripciones y antigüedades de todo tipo a los investigadores para poder desarrollar sus conocimientos sobre la lengua egipcia, la historia o la religión, trajo consigo la organización de varias expediciones científicas patrocinadas por los Estados. La primera fue la de Napoleón, que con su Comisión de Sabios y la magna publicación Descripción de Egipto, abrió el camino al desarrollo de la egiptología. En 1826 llegaba a Egipto una segunda expedición oficial patrocinada por Francia y el Gran Ducado de la Toscana. A su frente figuraban Jean-François Champollion, quien entre 1822 y 1824 había logrado descifrar la escritura jeroglífica e Hipólito Rossellini, padre de la egiptología italiana. Durante el viaje que llevaría a la expedición hasta la segunda catarata, Champollion y Rossellini visitaron el 1 de febrero de 1829 el templo de Debod, donde pasaron varias horas tomando notas y copiando textos y relieves. Por primera vez después de siglos de olvido, las inscripciones jeroglíficas del templo eran nuevamente leídas. Champollion y Rossellini atribuyeron correctamente al rey nubio Atarramon, hoy leído Adijalamani, la construcción de la capilla de los relieves e identificaron a Amon, de Debod, como el dios al que el templo fue dedicado. La última gran expedición fue la patrocinada por el rey de Prusia y dirigida por Karl Richard Lepsius entre 1842 y 1849. Metódicamente preparada y con abundantes recursos sirvió para obtener una inmensa y precisa información sobre los monumentos egipcios y sudaneses que aún hoy siguen siendo de enorme utilidad para los egiptólogos. La expedición prusiana se detuvo en dos ocasiones en el templo de Debod. La primera fue el 6 de noviembre de 1843, en su camino hacia Sudán, y la segunda el 30 de agosto de 1844, de regreso hacia el norte. Los trabajos de Lepsius en el templo fueron precisos y detallados, copiando los textos y relieves y corrigiendo algunos errores de Champollion.